Felicidad, ira y tristeza. Siempre sacudido por las emociones. Ese es el inestable mundo de los humanos. ¿Qué ocurre con nuestros pacientes? ¿Hay medicinas? ¿Qué sucede con las enfermedades catastróficas como el cáncer en nuestro país? Yo no he recibido ayuda de ningún gobierno. Yo no he recibido ninguna ayuda del gobierno. El 2020 registró 16.000 nuevos casos de cáncer en mujeres en el Ecuador. El 22% de esa cifra corresponde a cáncer de seno, con un total de 3.563 mujeres diagnosticadas, mientras que 356 fallecen a causa de un acceso limitado a medicinas y tratamientos oportunos. Todas las enfermedades oncológicas malignas son de origen genético. Digamos que esto es como un switch, está la predisposición, está el gen, pero está como apagado. Por algunas razones el switch se prende y este gen se desarrolla. A lo largo del tiempo la mujer ha tenido su rol identificado en la sociedad, luchadora, la característica que más la define. Pero, ¿qué sucede cuando una enfermedad incurable toca la puerta de su vida? El miedo aparece, la incertidumbre de un diagnóstico acecha, pero la esperanza de una cura continúa intacta. Que tu mente es la que juega, que tú tienes que ser siempre positivo a pesar de todo el diagnóstico que te puedan dar. Las paredes de Solca ocultan los deseos más sinceros de los pacientes. Entre doctores, enfermeras, análisis y medicinas viven Anita y Rosario, protagonistas de esta historia. Me diagnosticaron cáncer de mamá hace dos años. ¿Por qué a mí? Pero luego entendí, ¿para qué? Fue terrible. Cuando a mí me lo diagnosticaron, yo creí que me iba a morir. Ese es mi mayor miedo. Es dejar sola a mí. Es no estar para ella durante su proceso y su crecimiento. Bueno, cuando me realizaron o me dijeron que me iban a hacer esta operación, yo no lo sabía. Yo no sabía que era una mastectomía. Y el médico me dijo, en pocas palabras, que me iban a amputar mi seno. No importa si tú tienes una parte menos de tu cuerpo. En principio, cuando ya me lo hicieron todo, yo no me quería tocar porque yo me imaginé que había un hueco. No sé, me imaginé muchas cosas. El cáncer es un proceso que me ha hecho, que me ha enseñado muchas cosas. Pero, ¿cuáles son los síntomas de cáncer de seno que deben poner en alerta a las mujeres? Primero puedes notar un sangrado a través del pezón, o puedes notar una bolita, un nodulito, o puedes notar una pequeña fosita, una retracción de la piel. El problema es que cuando eso ya ocurre, es porque muy probablemente el tumor esté un poco más avanzado. No es lo mismo lo que pasa con el tratamiento del cáncer de mama hoy, en el año 2021, que lo que pasaba en el año 1980 o en el año 2000. Antes, en el siglo pasado, un paciente con cáncer de mama tenía un límite de tiempo de 10, 15 años. Hoy tenemos pacientes con diagnóstico de cáncer de mama que tienen más de 30, 35 años de seguimiento y que prácticamente están curados. Todos los cánceres tienen generalmente tres tipos de tratamientos. La cirugía, la radioterapia y los tratamientos sistémicos. La quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia y los tratamientos dirigidos a blancos moleculares son parte de los procesos sistémicos que se utilizan actualmente en el Ecuador. El 2020 no solo se llevó a víctimas del nuevo coronavirus. Los pacientes con cáncer continuaban falleciendo. En tan solo 12 meses, 15.000 guerreros apagaron su luz a causa de esta enfermedad. Los costos elevados en medicinas, tratamientos sistémicos y la no actualización del cuadro básico de medicamentos del Ministerio de Salud pusieron en evidencia esta dura realidad. Un tratamiento estándar con dos drogas de quimioterapia o hasta tres para cáncer de mama localmente avanzado puede estar costando alrededor de los 500 dólares. Pero cuando un paciente tiene una sobreexpresión de un gen que se llama R2-neu necesita un tratamiento con una droga que se llama Trastuzumab. Es un anticuerpo monoclonal. Esta droga cuesta alrededor de 2.000 dólares cada tratamiento. El paciente que tiene cobertura de una red pública, sea Seguridad Social o Ministerio de Salud Pública, ellos se hacen cargo de, a través de un tarifario regulado por las autoridades de salud, ellos cubren las atenciones de nuestros pacientes. Paciente institucional que no tiene los recursos o que no tiene el respaldo de estas redes, pues paga directamente o Solca tiene un área de subsidio o subvención, se califica o se acredita un nivel de ayuda a pacientes y ellos reciben que, vamos a suponer que tiene un costo X el tratamiento, Solca puede asumir el 30, 50, 70% del subsidio. Los tratamientos estándar están prácticamente todos cubiertos a través del cuadro básico de medicamentos, pero hay las nuevas drogas que van llegando, generalmente las más costosas, que demoran bastante tiempo en entrar a este cuadro básico. Entonces, ¿qué sucede con un paciente que necesita una nueva droga que no está en el cuadro básico? La alternativa es que utilice algún tratamiento que no sea el óptimo o que se haga una solicitud especial, una derogación especial, demostrando científicamente la necesidad, por supuesto, para que el ministerio apruebe el uso de esta droga, pero esto es paciente a paciente. Ante lo mencionado, el cáncer es una enfermedad costosa. El sueldo básico de un ecuatoriano es de 400 dólares promedio. ¿Cómo han hecho nuestras protagonistas para cubrir estos gastos? He tenido que hacer rifas, he tenido que vender comida, he tenido que vender hasta mis cosas para obtener dinero, porque sabemos muy bien todos que esta enfermedad es cara. Sí, muy costosa. Por eso es que a veces pacientes se mueren porque no terminan su tratamiento. Si lo empiezan, creo que no lo terminan. Por ejemplo, si un paciente oncológico necesita trastuzumab cada tres semanas, al año debería invertir un aproximado de 48 mil dólares. Pero aquí no termina el problema. Por ejemplo, en radioterapia le voy a poner un indicador. Un radioacelerador cuesta 3 millones de dólares. Aparte tiene que hacer el búnker y las instalaciones y toda la capacitación y el personal que requiere. Un acelerador lineal atiende, debería atender entre 300 y 400 mil personas de una comunidad. Guayaquil necesitaría entre 12 y 15 aceleradores lineales y solo tenemos 4 y uno de la seguridad social 5. Por eso es que nuestras áreas están abarrotadas. Solca Guayaquil recibe entre 7 mil y 8 mil pacientes por cáncer nuevo al año. Diariamente ingresan 1.500 pacientes a esta institución en búsqueda de consultas, exámenes de laboratorio y radiación oncológica. La ayuda del Estado no cubre todas las necesidades que una institución como Solca requiere para tratar el cáncer. Durante el transcurso de este informe se ha evidenciado la postura de cada uno de los protagonistas, incluso de la inversión a realizar por parte del Estado en una situación compleja donde la prevención es la mejor aliada, pero la lucha es contra el tiempo. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras llorando mi guitarra se dejó oír su voz y al ver que inútilmente te envío mis palabras llorando mi guitarra se dejó oír su voz Mi mamá es mi vida. Porque ella anda en todo momento. Dios es todo, Dios es todopoderoso y Él nos cura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!